En la W, al oído, con Catalina Suárez. Diez veintinueve, Catalina, ¿qué tenemos a esta hora? Buenos días, Julio. Hoy es jueves de semáforo al oído. Y es que en rojo arrancamos con la respuesta del presidente Petro al presidente de El Salvador Bukele, quien contiene, pues, en esa respuesta muchas falacias. Porque si bien los derechos humanos son irrenunciables, cuando dijo que dejó universidades y colegios, se pregunta uno, ¿pero qué universidades dejó? De aquella época, una píldora para la memoria prometió construir cien colegios y mil jardines, y no sabemos dónde están, porque lo que realmente sucedió es que entregó veinticinco colegios que venían de anteriores alcaldes y tan solo seis jardines. En la alcaldía del hoy, presidente, subió la tasa de homicidios de diecisiete a dieciocho por cada cien mil habitantes. Y no, no hizo ninguna universidad. Y, presidente, por favor, ya que va a alzar la voz en defensa de los derechos humanos en otros países, ojalá no olvide lo que sucede con la dictadura de Maduro en Venezuela. Pasamos a amarillo. Y es que al oído conoció que la Aveduría Ciudadana Corredor Verde presentará hoy, ante la Procuraduría, una solicitud de acompañamiento preventivo en el proyecto. Menciona, además, que el proyecto incumple con brindar soluciones de movilidad. Se discutió por parte de la alcaldía con menos del ocho por ciento. Esta iniciativa le podría poner freno al Corredor Verde. Recuerden ustedes que hace unos años lo presentó lo mismo una acción ciudadana contra el proyecto de la carrera séptima promovido por la alcaldía de Peñalosa, y, en consecuencia, se revocó la licitación pública en ese entonces. Y cerramos con luz verde de nuestro semáforo, porque hoy, en el Congreso de la República, en medio de tantos ataques populistas de algunos a nuestra fuerza pública, el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, reconocido por su defensa a los héroes de Colombia, en el marco del Mes de la Mujer, condecorará a diferentes mujeres que han entregado su vida entera a la defensa desde nuestras fuerzas. Soy Catalina Suárez, a su oído.